Los estudios de TV con noticias fueron el escenario para las entrevistas que le realizamos a los siete candidatos a intendente en nuestra ciudad para estas elecciones 2015. Ahora vamos a escuchar la palabra de otro de los candidatos, pero en este caso es una mujer, la única que se ha presentado en las elecciones 2015. Estoy hablando de Alina Sebal, de Propuesta Frepan, que nos cuenta cómo comenzó en la vida política y cómo conformó su lista. Yo antes no había tenido ninguna participación política partidaria, de hecho soy independiente, no soy afiliada a ningún partido político, pero sí he tenido algún recorrido en política, digamos, desde lo social, desde otras organizaciones, instituciones intermedias y, bueno, sobre todo en esta participación social que se puede dar como previa a alguien que le interesa el otro. Y a partir de eso, bueno, recibí la propuesta de esta coalición para poder ser la candidata a intendente en una coalición donde participamos o participan seis partidos políticos. Así que, bueno, es allí donde decidí, acepté esta participación, fundamentalmente por la diversidad que hay, precisamente de ideas o de ideologías y porque me parece lo más atractivo construir a partir de la diversidad. Había sectores que tenían otras alternativas, otras opciones y creo que, bueno, entre todos fuimos analizando y decidiendo quién creíamos que podía ser el candidato que más representara esta diversidad, ¿no? Si bien es cierto, como vos decís, no fue fácil, fue un camino, sí puedo decirte que, bueno, que hoy todas las fuerzas políticas apoyan esta candidatura y trabajamos en conjunto. Muchos de los que conforman esta coalición no han sido antes, o no han tenido una participación en un partido político, como es el caso de Sonia Álvarez, nuestra candidata a jueza de paz, que, bueno, es una docente de educación física, jubilada, que ha luchado en movimientos sociales. También es el caso de Olga Reynoso, una reconocida escritora, pero que antes no había tenido una participación partidaria. Sí ha sido una luchadora por los derechos de las mujeres, de la igualdad de género, sobre todo. Y después, bueno, Guillermo Copo forma parte de esta coalición. Guillermo sí ha tenido participación. Él es, de hecho, el presidente de la Unión Cívica Radical en general Pico. Realmente hemos podido, en esta diversidad, insisto, conocernos y compartir y disentir y ponernos de acuerdo en lo que queríamos todos para Pico. Hoy hay mucha gente que, más allá del partido político, elige más a las personas, a quienes efectivamente van a llevar adelante una función o un rol. Creo que eso ayuda, en este caso nos ayuda. Hay muchos que nos plantean, mirá, yo he sido afiliado y soy afiliado al justicialismo, pero me cansé. Hay mucha gente que, a pesar de estar siendo asistida, quiere trabajar. Hoy el 60% de las personas que son asistidas preferirían trabajar, lo que no significa quitarle la asistencia a nadie, digamos. Esto significa que la gente, además de ser asistida, que es una ayuda que a lo mejor necesitan para poder subsistir, necesita trabajar, necesita cobrar un buen sueldo. Y entonces, bueno, creo que allí es donde se está dando esta posibilidad, que la gente está entendiendo que hay una necesidad de un recambio. Yo creo que cuando un gobierno comete errores o una gestión comete errores, la posibilidad de que esos errores se corrijan viene cuando sigue un gobierno, se alterna el gobierno, ¿no? Entonces me parece que esto es lo que la gente está entendiendo, que hoy el cambio importa poder corregir, poder mejorar y sostener en el tiempo lo que se hizo bien también, ¿no? Y que así como hoy podemos cambiar y dejar de, digamos, de elegir el justicialismo porque podemos ver los resultados de las gestiones que han llevado adelante, también de acá a cuatro años habrá un análisis de las gestiones que se hicieron y también podrán producirse nuevamente cambios. Me parece que esto es lo mejor de la democracia, ¿no? El recambio. En el segundo tramo de la entrevista, Alina Sebal hizo referencia a los proyectos que tiene propuesta FREPAN para la ciudad de General Pico y ella en particular. ¿Cómo ve la ciudad hoy? Hoy Pico es una ciudad chata que se ha estancado, es más, no solo no ha crecido sino que se ha producido lo contrario. Una ciudad que no se ha podido desarrollar desde lo productivo, desde lo urbanístico y mucho menos desde lo social. Creo que es una ciudad que por sus características, por sus dimensiones, por la cantidad de habitantes, es absolutamente mejorable. Yo creo que hay muchísimas aristas que tienen que ver con la seguridad. Una es la mayor presencia policial, es una de las tantas aristas. Hoy nuestra ciudad cuenta con 320 efectivos, entre los cuales tenemos efectivos que se dedican al área de investigación, al área de criminalística, a tareas administrativas, con carpeta médica. Indudablemente es un número que no se condice con la cantidad de habitantes y las problemáticas que hay en la ciudad. Y sobre todo porque es un número que en los últimos 10 años prácticamente no creció, cuando sí la población creció. Pero esta no es la solución mágica, digamos. O sea, hoy ocuparnos de la seguridad no es nada más que lograr más cantidad de policías. Garantizar la seguridad pasa por garantizar empleo, por garantizar que todos los chicos efectivamente estén en la escuela, no escolarizados, que estén en la escuela, que estén presentes en la escuela. Una de las cosas que nos reclamaban los jóvenes en una jornada que tuvimos con ellos tenía que ver con las salidas nocturnas y la seguridad en esas salidas. Ellos tienen miedo, y no tienen miedo de que las roben, tienen miedo de la violencia que se ejerce para alcanzar un robo, digamos. Y entonces creo que tenemos que proponernos que los lugares de encuentro de los jóvenes, los chicos puedan acceder a través de arterias que sean bien iluminadas, que haya presencia policial, que haya prevención, que haya cámaras para prevenir. ¿Qué piensa que le hace falta a Pico en cuanto a políticas de género? Todo, todo. A Pico le hace falta mucho en cuanto a políticas de género. En realidad no se ha jerarquizado la política de género municipal. La política de género tiene que ser una política que uno lleve adelante en todas las acciones de gobierno. En General Pico hay un reclamo social desde hace muchísimo tiempo que tiene que ver con el refugio para las víctimas de violencia de género. Pero además necesitamos equipos técnicos que contengan a quien ha sufrido una situación de violencia, que la orienten, que la ayuden después en lo que tiene que ver con la inserción laboral. ¿Cómo resolvería esta cuestión del déficit histórico que tiene la Municipalidad de Pico? Hoy la Municipalidad de General Pico tiene problemas en sus finanzas porque no hay un control del gasto. Nuestro municipio paga sobre precios porque paga fuera de término a los proveedores. No respeta las normas de los concursos. El municipio hoy tiene personal contratado innecesariamente. Por ejemplo, tiene abogados contratados en el área de la Dirección General de Rentas para, por ejemplo, emitir el libre de deuda para sacar la licencia de conducir. Hoy el municipio paga aproximadamente un millón y medio de pesos de horas extras por mes. Hay trabajadores que hacen 50, 70 horas extras, trabajan una semana más al mes. Y hablo de áreas donde no son necesarias las horas extras o de trabajadores que no requieren esa cantidad de horas extras. Y entonces me parece que cuando hay un área que requiere horas extras, primero tienen que ser distribuidas en forma equitativa y no facilitar las horas extras para los amigos del gobierno de turno. Y después también hay que jerarquizar a muchos empleados que están hoy en el municipio y que tienen capacidad, que tienen ganas de trabajar. Porque, digamos, yo no comparto hablar de que todos los empleados municipales no trabajan. No, no es así. Hay muchísimos empleados municipales que sí trabajan, que tienen puesta la camiseta del municipio y que en realidad han sido ninguneados por el gobierno que está actualmente en la gestión. A ver, si hoy el municipio se sostiene pagando esa cantidad de horas extras por mes, vos pensá todo lo que se podría hacer si nos ahorráramos un millón de pesos por mes de horas extras. No digo el millón y medio, un millón. Que nos ahorráramos por mes, ya te estaría permitiendo que ese millón vos lo tengas para invertir en lo que vos establezcas como políticas prioritarias para la ciudad. En el corte de las rutas 188 y 35 que el día sábado voluntarios cortaron para concientizar sobre la problemática de los ríos pampeanos, también pudimos escuchar a los automovilistas que eran frenados para saber su opinión. Estamos en una jornada de concientización acerca de la problemática de nuestros ríos pampeanos. Te vamos a entregar este proyecto explicativo. Es un corte que se hace en forma simultánea en cinco localidades. De manera tal de empezar a hacernos fuertes con esto. Seguro, sí, sí. Bueno, de esta zona van a tener todo el apoyo. En las escuelas se trabaja mucho este tema. Solemos pasar esos... Incluso hay muchas fotografías que a veces las fotografías, las imágenes hablan más que mil palabras. Sí, sí, sí. Como el uso de las aguas para el turismo en Mendoza. Y se hacen rásticos. Todo nuestro oeste está la flora, la fauna desaparecida. Desaparecida, exactamente. ¿Pampeanos? No. No, somos de General Alvear. Somos de General Alvear Mendoza. Bueno, bueno, son... Somos los dueños del río Atuel. Los dueños del Atuel. ¿Conoce la problemática? Por supuesto que la conozco. De un río que nace y muere en Mendoza, ¿qué querés que te diga? El río cada vez trae menos agua. Y si ustedes recorren la zona que regamos en Mendoza, la zona de General Alvear, entonces podrían opinar diferente. No estoy diciendo que se den vuelta totalmente, pero sí van a ver que la problemática... Ves pasar a tu río por ahí y que se te sequen las cosas, podés ir a ver las viñas, las fincas de ciento de hectáreas que están secas. Imaginante de que vos tenés agua en tu casa, que el agua está acá, pasa por tu casa y el otro vecino está sin cesa. Bueno, pero no es culpa nuestra que no llegue, amor. Esa problemática ya viene de hace rato, sé que vienen luchando todo esto. Y ahora que están las elecciones y todas esas cosas, ¿víos? Hay que tratarlo, hay que tratarlo y verlo como hacen ustedes. Porque si no, como decimos siempre, están los políticos, están todos, te prometen, te prometen y después no pasa nada. Estamos apoyándolos nosotros también, ¿eh? Última pausa en TV con noticias, conocemos información breve del ámbito internacional y al regreso tendremos la palabra del candidato a gobernador por el Partido Justicialista quien hace referencia a esta paralización de la obra del segundo tramo de la Cuécto Río Colorado. La derecha gana en Suiza. El Partido Popular, con un programa centrado en la no admisión de inmigrantes y el Partido Lideral Radical, han ganado las elecciones parlamentarias en Suiza. La formación dirigida por Tony Branner ha conseguido 11 escaños más que en los últimos comicios. Branner y sus aliados controlarán más de un centenar de escaños. Las dos cámaras deberán elegir al gobierno de la Confederación Helvética en diciembre. 52 muertos en Israel. Tras poco menos de una semana, la fuerte ola de enfrentamientos entre israelíes y palestinos dejó un saldo de 52 muertos de diferentes nacionalidades. De esas víctimas, 42 son originarios de Palestina y muchos de ellos fueron abatidos por las fuerzas de seguridad de Israel. La última víctima fue un joven eritrio que fue muerto por policías que lo confundieron con un extremista palestino. Chapo Guzmán, herido tras huir. El gobierno mexicano anunció que el capo del narcotráfico, Joaquín el Chapo Guzmán, estaría herido en una pierna y en el rostro durante la huida de las operaciones de búsqueda de las fuerzas de seguridad. Las lesiones no se deben a un enfrentamiento. Desde que Guzmán huyó desde su prisión, el 11 de julio pasado, el gobierno intenta capturarlo en los últimos días en la región noroeste de México.